Muy buenas Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Pues mira, no he estado hoy en la pizarra de Quintana porque me ha salido una conversación con David Villa y digo, hombre, está muy bien la pizarra, está muy bien la previa de la Europa League pero si puedo hablar aquí con David Villa un ratito pues me he venido aquí con los amigos de Socios.com a la premier de Spiderman cruzando el multiverso luego espero que os vengáis, ¿vale? Tengo entradas, tengo entradas y tengo aquí el gran guaje a David Villa para comentar un par de cositas ¿Qué tal David, cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y nada, disfrutando de este evento David, te quiero preguntar para empezar por ese documental que vamos a ver prontito en Dazón Origen, hemos visto ya el tráiler a mí me ha llegado alguna que otra imagen ya me había llegado en su momento, tiene muy buena pinta Sí, la verdad que sí, que tiene muy buena pinta han sido bastantes semanas de grabación en diferentes ciudades y con diferentes equipos con diferentes personajes y la verdad que estoy contento de cómo ha quedado creo que a la gente le va a gustar y bueno, el deseo de que todo el mundo lo vea y pueda disfrutar de ello estoy orgulloso, contento y espero que a la gente le guste Te quiero preguntar precisamente por ese concepto orgulloso porque claro, cuando uno mira hacia atrás, repasa toda su carrera la tiene muy presente, pero hablar con protagonistas, estar en los lugares donde fuiste tan feliz la palabra es orgullo, pero qué más piensas, no se te cae la lagrimita al recordar todos esos buenos momentos Bueno, me hace sentir feliz, ¿no? Porque el cariño cada vez que vuelvo a los sitios donde he estado... Un momentín que están haciendo aquí pruebas de sonido. Sí, estamos escuchando... Es el directo, es el directo, es el directo. Estamos con David. No, te decía que sí, me di contento, ¿no? Porque volver a los sitios donde has estado tan feliz y donde te han querido tanto, te siguen queriendo, te siguen recordando, pues es bonito, grandes recuerdos y, bueno, al final, pues, como sabéis, pues el documental por diferentes episodios habla de las canteras españolas. Mi cantera es la del Sporting, pero he podido disfrutar de otras canteras en este sentido ya jugando en los primeros equipos y, bueno, la verdad que contento también de ayudar con el desarrollo del fútbol, en este caso, en forma de documental y, bueno, espero que la gente le guste. Estamos hablando un poquito del pasado, que sigue siendo presente porque, evidentemente, tu huella por todos esos clubes ha dejado un legado, pero eres un hombre de vivir el presente o de planificar mucho el futuro. ¿Cómo es David Villa en ese sentido, a nivel de proyectos, vital, como lo quieras enfocar? Bueno, me gusta planificar cosas, no me gusta ir, como decimos en Asturias, al devalu, ¿no?, que vas en el día a día, pero tampoco me gusta planificar a largo plazo. Soy una persona de tener un poco la semana planificada, pero no el mes que viene, ¿no?, para explicarme, ¿no? Entonces, sí que planificar un poquito lo que voy a hacer a corto plazo, sí que me gusta tenerlo claro. Pensar a largo plazo, prefiero esperar a que llegue. Y en el corto plazo, ¿qué queréis que sea el venidor? Pues, claro, hace poquito contamos esa noticia, hay ilusión, estamos viendo la nueva faceta de David Villa. ¿Qué queréis conseguir? Bueno, realmente como grupo, como Division Group, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Hay diferentes ramas dentro del fútbol y, obviamente, venidor es la última que hemos anunciado, con una ilusión enorme y, al final, lo que queremos en todo es intentar ayudar al desarrollo del fútbol con diferentes vías, ¿no? Creo que venidor nos ha recibido muy bien, la ciudad de venidor, todo el mundo en venidor ha tenido una gran acogida y lo que queremos es ayudar al desarrollo. ¿Esto quiere decir que vamos a jugar en primera, en segunda, en tercera o en la última categoría? No. Queremos ir paso a paso, con humildad, no somos un grupo con una capacidad económica que vayamos a traer al nuevo beca en la semana que viene, pero sí somos un grupo que sabemos cómo hacer las cosas humildemente a base de trabajo, de ilusión, de ganas y de ponerle mucho empeño e irán saliendo las cosas poco a poco. No hay prisa, porque el fútbol lo peor que puedes tener es tener prisa, aunque sé que es una vorágine porque lo he vivido 20 años y hay que ir las cosas con paciencia poquito a poco, pero queremos sobre todo, pues el reflejo es devolverle este cariño y esta expectación a la ciudad de venidor que le gusta el fútbol, bueno, con trabajo, ilusión y que realmente estén muy orgullosos de tener un equipo en la ciudad de venidor. O sea, ya para cerrar, David, podemos decir que una vez ya han pasado unos años de tu retirada, estás en ese punto de devolverle un poquito al fútbol lo que el fútbol te ha dado y lo que el fútbol te ha convertido, no solo el profesional y la leyenda, sino la persona. Sí, bueno, ya llevo unos años, incluso iniciamos las academias, bueno, ya teníamos academias en 2015 y yo me retiré en 2020, entonces he estado unos años compartiendo todas estas cosas, las academias de División en Digo. Yo siempre he dicho lo mismo, al final solo me veo en el fútbol durante toda mi vida porque es lo que sé hacer a partir de que iba a llegar un momento cuando lo pensé que iba a tener que dejar de jugar y que podía ayudarme en otras facetas y lo mejor que puedo hacer es convertir ese legado en ayudar a más gente. He tenido la suerte durante mi carrera que mucha gente me ha ayudado y ahora queremos ser esa parte de ayuda que pueda ayudar a otros futbolistas, a otros clubes, a otros chicos y chicas que quieran quizás no ser profesionales, pero disfrutar una experiencia de vida en base al fútbol y bueno, en eso estamos. Llevo ya los tres años retirado, pero como te digo, iniciamos todo esto incluso antes cuando ya estaba viviendo en Nueva York y compaginando el fútbol con esto. Te había dicho que era la última, pero la ultimísima, porque claro, los seguidores valencianistas que nos están escuchando en estos momentos quieren se salvar Valencia, quieren saber esto de David, para darle tranquilidad. Pues, hombre, por supuesto que espero que sí. la verdad que estamos sufriendo mucho todos. En la cara de David Villa se ve el sufrimiento. Podéis imaginar cómo he celebrado los últimos goles del Valencia, el gol al Elche en los últimos minutos y el del otro día en casa, toda la familia y bueno, la verdad que estamos sufriendo más de lo que la afición del Valencia espera o necesita, pero bueno, es lo que hay. Este año han venido así, esperar que se cumpla, hay muy pocas posibilidades ya, prácticamente tiene todas las posibilidades de salvarse, pero hasta el último momento hay que acabar de la mejor manera, intentar ganar al Betis o por lo menos sacar un punto que te dé matemáticamente ya la salvación, pase lo que pase en otros campos y poner por finalizar la temporada porque la verdad que como aficionado al Valencia está siendo de mucho sufrimiento. Todo lo que merece la pena cuesta un poquito. David Villa, muchísimas gracias por hacernos este huequito y a seguir disfrutando de la vida y devolviendo al fútbol todo lo que el fútbol te ha dado. Pues nada, muchas gracias a vosotros.